Mi nombre es Erick Cermeño, muchas gracias y muy buenas noches y que viva la ópera. Hasta pronto. Maestro Jasso, pues gracias por esta entrevista. Me voy a permitir hacerle algunas preguntas del cuestionario Proust, del famoso cuestionario Proust, para conocerlo mucho más como persona, sabemos usted como artista. ¿Cuál es el defecto que más le molesta? La soberbia, pues me molesta porque la soberbia va asociada a muchas cosas. Pues hay cosas que me molestan que no puedo dar todo lo que puedo. ¿Y cuál es su compositor favorito? Mis compositores favoritos son Mozart y Giuseppe Berti. ¿Pintor favorito? Goya. ¿Cantante de ópera favorito? Giuseppe Di Stéfano, que fue mi caruso. ¿Cuál es su mayor miedo, maestro? Morir y no saber uno a dónde va. ¿A qué persona admira más? Pues yo admiré a todos mis maestros, que yo soy un pedacito de cada uno de ellos. Aprendí su forma de enseñar, su amor por su trabajo, y eso para mí ha sido la herencia más grande que me pudieron dar mis maestros. ¿Cómo sus alumnos también son un pedacito del maestro jazzo? Creo que sí. ¿Cuál es el mayor remordimiento que le ha dado? Cuando uno empieza como maestro, pues tiene uno sus errores, como todo mundo, pero hay que reconocerlos y irlos mejorando. ¿Qué talento le hubiera gustado tener? Me hubiera gustado un talento realmente, pues, como el de San Francisco de Asís. ¿Qué le desagrada más en la vida? Me desagrada que, aunque uno tenga muchas cosas, se engolocine uno y ya haga que todo mundo crea que uno es lo que le cuenta. ¿Cuál es su posición más atesorada? Es mi trabajo. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Mi música. ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en un hombre? Puede ser un hombre la pasión, porque sin pasión no puede haber expresión. ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer? Exactamente la misma cosa. Tiene un poquito de sexo. ¿Cuál es su héroe favorito? Mi héroe favorito sería Aquiles. ¿Cuál considera su mayor logro? Mi mayor logro es haber tenido un hijo que no es mi hijo, que es Miguel Hernández Bautista. ¿Qué es el amor? El amor es una cosa totalmente indescriptible, porque se manifiesta en cada ser en diferente forma. ¿Cuántas veces he enamorado? Pues yo he amado mucho, pero mi música me ha regresado a la música. ¿Cuántos amores ha tenido? Pues el primero fue el de mi madre y mi padre. Y después, pues los que cayeron. ¿Qué es el canto para usted, maestro? El canto es la expresión que el individuo tiene para convencer a los demás, hacerlos reír, hacerlos llorar, hacerlos sentir. Yo creo que no hay ninguna manifestación más extraordinaria que el canto. ¿Y qué representa para usted la enseñanza del canto? Para mí la enseñanza del canto merece el respeto más extraordinario que puede uno tener. No puede permitirse en uno el lujo de perdonar ciertas cosas que son mayas. ¿Qué les diría a las nuevas generaciones? Que estudien lo que sea, que trabajen, pero que amen lo que estudien. ¿Cuál es la idea que usted tiene de la felicidad perfecta? Descubrir voces, descubrir cantantes, es mi felicidad. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como maestro. La felicidad perfecta es que he estado siempre rodeado de todos mis alumnos que me han visto como padre y no como maestro. Gracias.